¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Gator y bienvenidos a un nuevo unboxing. Esta vez vamos a hacer un unboxing de la Mafia Trilogy, unos auténticos juegazos y tenía muchísimas ganas de hacerme con esta edición de los Mafia, ¿vale? Y pues como siempre suelo hacer, antes de pasar a abrirlo, vamos a hablar un poquillo sobre esta saga, pero muy brevemente. Entonces, deciros que yo, el primero que jugué fue este Mafia 2, que me lo regaló un colega, desde aquí le mando un saludo si veas este vídeo. Y deciros que me pareció un auténtico juegazo, ¿vale? Mafia 2 es un videojuego indispensable. Si nunca lo habéis jugado, os lo recomiendo encarecidamente. Y si, por ejemplo, tenéis curiosidad por saber cómo es el tema de las mafias, por películas como, por ejemplo, El Padrino, Goodfellas o cosas así, pues este videojuego os va a encantar. Si tenéis curiosidad por este mundo, por así decirlo de las mafias, es fantástico, ¿vale? Este videojuego es fantástico en todos los aspectos. Visualmente está muy bien en cuanto a ambientación, jugabilidad, historia sobre todo. Es brutal, ¿vale? Lo recomiendo encarecidamente. Y hace poco me jugué el Mafia 3. Y también me gustó, pero obviamente no está al nivel del 2, como mucha gente dice, pero tampoco es un videojuego malo, ¿vale? No es un videojuego para nada malo. Yo estoy diciendo más que nada me la he comprado por este Mafia 1 Remake y por el Mafia 2, ¿vale? Porque el 3 me lo jugué hace poco. Y vamos a ver cómo es la caja. Podemos ver la caja así bastante grande. Y por aquí nos comenta, pues, qué tenemos. Tenemos aquí el Mafia 1, dice Lost Heaven, Illinois, en los años 30, un mundo de beneficios que no podrás ignorar. Después el Mafia 2 en Empire Bay, Nueva York, en los años 40 y 50, una vida decriminal para pagar las deudas familiares. Y después tenemos, por último, el que es en una época más reciente, que es el Mafia 3, en el 1968, en New Bordeaux. Define un nuevo estirpe del crimen organizado, ¿vale? Por aquí tenemos más cosillas, ¿no? Imágenes de este es el 1, este el 2 y este el 3. Y por aquí, pues, nos comenta algo más, ¿no? La saga definitiva de crimen organizado. Es un objeto de un brutal mundo de crimen organizado durante tres épocas delictivas de Estados Unidos. Y por primera vez, los tres juegos, básicamente, en 4K Ultra HD. Esto, obviamente, es en el Equipo 1X, ¿vale? El Equipo 1X es que lo podréis disfrutar a 4K Ultra HD y HDR, ¿vale? Mejorado en el Equipo 1X. Yo, en mi caso, que lo voy a jugar en Equipo 1S, pues, lo jugaré, creo que estará en unos 900 IP, 920p o 1080p, ¿vale? No sé exactamente qué resolución irá a este videojuego. Pero, vamos ya a abrirlo, a ver qué tal está la caja. Así que, vamos allá. Tengo por aquí mis típicas tijeras para los unboxings. Vamos a ver por dónde abrimos. Vamos a ver... Ah, por aquí abajo tenemos por aquí el sello de Xbox. Y como os digo, si tenéis curiosidad por saber cómo es este videojuego, estas películas o algo así, aunque no hayáis visto películas sobre este tema, ¿vale? Sobre mafias y cosas así como Goodfellas o El Padrino, os recomiendo que os juguéis, ¿vale? Aunque sea el Mafia 2 porque os va a encantar. Os va a encantar y a partir de ahí vais a jugar todos los demás y vais a ver películas y todo lo que le pasó a mí. Me jugué el Mafia 2 y a partir de ahí, pues, empecé a ver cosas sobre este mundo de las mafias porque me pareció súper curioso. Y, por cierto, por cierto, mientras voy abriendo, que se me ha olvidado comentarlo, yo lo he adquirido de Amazon, ¿vale? Me ha costado 30 pavos, 30, ¿vale? Con un descuento de 5 euros que me habían hecho y tendréis el link en la descripción con el link directo a Amazon para poder adquirirlo. Ya sabéis cómo es Amazon, básicamente tienen los mejores precios y envíos en un día. Lo pedí ayer y me ha llegado hoy justo haciendo el unboxing, o sea que mejor imposible. Y debajo tendréis el link para poder adquirirlo de manera directa y también tendréis el link a mi página patrocinada de Amazon, ¿vale? Con artículos que recomiendo del canal. Así que vamos a ver, vamos a ver. Uy, todo. Aquí está la cajita esta, ¿no? Por aquí. Esto, se ve de muy buena calidad, ¿eh? Y por aquí, aquí está el algo que esté con los tres. Aquí sellito de Xbox, vamos a ver cómo lo quitamos. Después lo quitaré mejor, ¿vale? Y me gusta quitarlo del todo. También todo vamos a hacer así. Vamos a ver. Ahí está. Uy, se ve aquí el aspecto muy premium, ¿eh? Vamos a ver. Y aquí tenemos, voy a ver este, no se abre. Y aquí tenemos el otro. Aquí como pueden ver son tres CDs. O sea, pedazo de edición lo grande que es esto, ¿eh? Tres CDs. Es bastante, ¿eh? Tenemos aquí el CD del Mafia 3. El CD del Mafia 2. Y del Mafia Remake, aunque le llaman de Mafia de Flip Edition. Básicamente es el remake del 1, ¿vale? Y pues aquí están. Está guay como se ve esto, ¿eh? Y debajo imagino que estará exactamente un artwork con cada videojuego. Obviamente los CDs están perfectos. Obviamente 100% nuevo de Amazon. Y pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. Porque tengo que ir a por aquí un postercillo. Por aquí habrá códigos. Vamos a ver. Vamos a ver un estazo fuera de cámara. ¿Vale? Por aquí no hay nada. Es básicamente una información al cliente. Ah, y básicamente lo que nos dice aquí es que para conseguir estos códigos tenemos que registrarnos en 2K, ¿vale? Y lo que nos dan es esto. Nos dan aquí un pack de Black Cards que es para el Mafia 1, para el Mafia 2 esto y para el Mafia 3 esto. Bueno, no está mal, la verdad. Y aquí lo que más curiosidad me da es el póster. Vamos a ver qué tal está este póster. No sé si está muy grande o qué, pero la calidad de papel se nota muy buena. Vamos a ver, esto parece grande. Bueno, a ver, grande barra tamaño normal. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale, vale. Sí que es más grande de lo que pensaba. Bueno, pues no está nada mal este póster, ¿eh? Joder, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Y pues entonces tenemos otro, ¿vale? Que es doble cara. Este me gusta muchísimo más. Este sí lo voy a poner en mi cuarto. Este, bueno, pues voy a mover esto para que lo veáis bien. Aquí lo tenemos, aquí. Ahí el Mafia 1, el Mafia 2 y el Mafia 3. Pues está bastante guapo el póster, la verdad. Me pensaba que era más pequeño porque lo había visto en otros unboxings hace tiempo y lo veía mucho más pequeño de lo que se ve aquí en las imágenes. Bueno, lo que se ve en la vida real, mejor dicho. Y en calidad de impresión es muy, muy buena. Muy, muy buena realmente, la verdad. La caja, la verdad, es que solamente venía esto. Vamos a ver. Vamos a confirmar esto. Pero aquí no viene nada más. Y pues hasta aquí el unboxing, gente. Ha sido un unboxing muy corto, como podéis ver, porque básicamente en la caja ya no viene nada más, ¿vale? Es básicamente lo que venía. Aquí está la caja de cartón. Esto, que es para registrarse en 2K y te dan el código, ¿vale? Unos códigos. Y por aquí pues tenemos lo que viene a ser el conjunto este con todos los CDs, que está muy, muy guay, ¿vale? Está bastante bueno. Y como os digo, se nota de una calidad muy, muy buena. Bueno, por aquí me ha crujido por esto, por la pegatina. O sea, debo girar del todo para que se abra bien. Pero como os digo, se nota de una calidad muy, muy buena, ¿vale? O sea, que si lo queréis para coleccionar, compra recomendada. Y bueno, pues hasta aquí el unboxing. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi link a Amazon para adquirirlo directamente. Ya sabéis cómo es Amazon, mejores precios, mejor envío y más rápido. Y debajo, link directo para adquirirlo con mi link patrocinado. Y mi página de Amazon patrocinada por si lo queréis adquirir también. Desde ahí, también hay muchísimos más productos y videojuegos que recomiendo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!